amigos de rancho y motores hoy les voy a enseñar cómo cambiar los soportes de la cabina en una f 250 2006 2000 desde el 99 hasta el 2007 sirve entonces ustedes tienen que quitar la silla trasera es que hay que quitarla total se sueltan los tornillos de la silla que van dos aquí adelante van dos al lado de allá y dos aquí atrás que hay que levantar la silla de donde se sienta el pasajero y por acá por esta parte se mete un una llave para soltar la tuerca que va en este tornillo es muy sencillo no es difícil quita usted la silla quita usted el box on es el speaker de la caja de la caja negra esa hay unos que lo traen original este lo traía suelto se ha facilitado entonces suelta usted este tornillo es una copa 22 suelta este suelta este de acá suelta no fue madre que no voy a poder abrir ya porque corrió el carro suelta este que vaya a ver que va debajo los pedales que también tiene que levantar el tapete y suelta este que va aquí en esta parte que es toca quitar el filtro del aire aquí para que pueda bueno usted dice no hay unas a gasolina que son diferentes pero pero igual el mismo para que usted pueda soltar esa tuerca que lleva allá abajo en ese tornillo que ustedes ven ahí que estoy enfocando de por acá se ve mejor vamos a ver si lo puedo enfocar ese tornillo ese que se ve en el hueco hay que soltarle para las de atrás se necesita una una copa 22 para este necesito una copa 19 con unas extensiones sale luego usted ya sea con un gato o con un lift levanta el carro no más de 4 pulgadas no más de 4 pulgadas sólo que quede así separado porque si lo levanta más el carro va a salirse la caña la dirección no puede reventar una liga de frenos entonces cómo se arma esto voy a mostrarles en la práctica cómo se arma esto en un momentico me meto debajo y seguimos no olvide suscribirse dale like compartir el canal para que otras personas puedan aprender cómo está aprendiendo en este momento usted gracias y ya vuelvo cuando esté allá armando ustedes miran miren cómo estaban estos estaban ya hechos una nada usted simplemente saca este caucho para el celular aquí para que ustedes me podrían trabajar porque es que es verdad se saca estoy aquí esto ya no sirve para nada aquí se pone el caucho nuevo va ahí así en esta posición luego simplemente ustedes van lo meten el carro esté muy bien bloqueado no metan los dedos ahí sólo por meterlos porque en esa cabina se baje hay papá lo deja comiendo como el loro entonces mire este otro tiene una abertura aquí que casa con la de arriba meten eso aquí y así y luego lo meten aquí en el hueco que estaba porque es que es muy verraco hermano me va a tocar para ver que me compro para poderles grabar bien espérenme un momentico ya le muestro cómo queda porque así es muy fácil simplemente se empuja hacia arriba y en esa posición tienen que quedar los nuevos generalmente estos de aquí a la mitad no se cambian porque nunca se dañan y son originales esos nunca se cambian son los únicos que vienen en un material los de atrás ya los cambiamos y en este carro es diferente en este carro es diferente a los carros dos mil ocho creo no dos mil ocho dos mil once dos mil veinte veintidós es diferente en el sentido en que primero que todo este carro se sueltan por arriba en el dos mil once doce trece catorce quince hasta dos mil veinte veinte que conozco se sueltan por abajo sin necesidad de usted quitar sillas ni nada este último en las dos mil once es igual a los otros en este carro es este más bajito y lleva una arandela de estas encima entonces tengan muy en cuenta eso porque el juego siempre viene para desde 99 hasta dos mil veintidós pero este esta arandela viene aquí encima con el tornillo para que esto pero es este los dos más pequeñitos estos siempre si usted hace en una dos mil once doce hasta el dos mil veinte usa estos ocho estos sobran siempre van a sobrar y si en esta que es dos mil seis del 99 al 2006 si va a usar estos entonces van a sobrar dos de estos ok bueno mis amigos seguimos con esto ya le voy mostrando cómo va quedando luego ya es muy sencillo simplemente cuadra los soportes baja un poco el carro le pone de nuevo los tornillos y ahí si afloja el otro lado no afloje el otro lado hasta no poner a este lado y si no se le corre la cabina y después va a tener que comenzar a correr para y para acá no olviden mientras que yo voy armando ahí ustedes suscríbase y aprendan con este aquí a veces da un poquito de lora para quitarlo pero entonces esta arandela roscada o sea ustedes tienen que tratar de frenar esta arandela aquí con algo ya sea una llave un sin coger el tornillo la sola llave la presiona porque esto es roscado y luego por aquí por este hueco con una 19 la sueltan quitan el empaque viejo y le ponen el nuevo eso es todo mis amigos ahora hay que bajarla que siente y ponerle los tornillos y ya quedó al otro lado es hacer exactamente igual bueno mis amigos si este vídeo les sirvió les colaboró en algo por favor compartan los suscríbase en de la ley y ayúdenme para yo también poderles enseñar más cosas y ayudarles buen día